Los niños de Latinoamérica y el Caribe han sido los más afectados por los cierres de escuelas vinculados a la pandemia del coronavirus. Mientras a escala mundial, las aulas han estado cerradas en promedio unos 95 días, es decir, la mitad del calendario lectivo. En la región, los centros educativos han permanecido completamente clausurados un promedio de 158 días entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Es decir, que tres de cada cinco alumnos de la región han perdido todo un año escolar, según advierte un nuevo informe de UNICEF. Ruth Custode es especialista de educación de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Si el promedio del calendario escolar es de 190, estamos hablando de que el 83% de ese calendario escolar se perdió en clases presenciales. Sistemas educativos vulnerables con bajos presupuestos y muchos centros sin condiciones básicas de higiene, como agua corriente, hacen parte de las causas que han impedido a los gobiernos acelerar el proceso para reabrir los centros educativos pensando en cómo garantizar la seguridad de alumnos y profesores. En su informe, esta agencia de la ONU vuelve a pedir a las autoridades que den prioridad a la reapertura de las escuelas, siempre que la situación sanitaria lo permita. No podemos concebir que un año después de la pandemia y en un segundo año escolar sigamos con las escuelas cerradas cuando se han abierto los bares, se han abierto los restaurantes, se han abierto los centros comerciales. Además, según UNICEF, latinoamericano cuenta con las condiciones necesarias para que todos los alumnos puedan estudiar a distancia. Las herramientas o las soluciones de educación a distancia son soluciones parches, son soluciones que no van a todos, entonces necesitamos soluciones que realmente garanticen el derecho a todos y especialmente a los más vulnerables. Pero la falta de aprendizaje en sí no es lo único que preocupa a los expertos, ya que debido al confinamiento, los niños están perdiendo el proceso de socialización que es fundamental a esas edades y ya están sufriendo las consecuencias. Los niños, igual que los adultos, encerrados más de un año, sin lo principal que es ese proceso de socialización, de compartir con sus maestros y con sus pares, realmente tienen ya repercusiones importantes y necesitan apoyo psicosocial. Con el fin de llamar la atención sobre la crisis educativa en curso y la importancia de reabrir las escuelas, UNICEF desveló en su sede central de Nueva York esta gran instalación titulada Aula de Pandemia. La obra, compuesta por 168 pupitres, uno por cada millón de niños que viven en países donde los centros educativos han estado mayoritariamente cerrados durante el último año, busca poner en evidencia la importancia de la reapertura de las escuelas para que el futuro de los niños no sea puesto en una pausa indefinida.